6 jóvenes que fueron capturados en la protesta del pasado jueves por presunta agresión a los policías estuvieron hoy en audiencia de imputación de delitos. Un informe lo tiene Guillermo Gómez. Mabel, el primero quedó libre porque la Fiscalía no tuvo argumentos para mantener su detención. A los otros 5 les decretó la libertad a una jueza por falta de pruebas. En la tarde de hoy y en dos audiencias con jueces distintos, 6 capturados durante las manifestaciones del jueves pasado quedaron en libertad. Uno de ellos porque la Fiscalía no tuvo elementos para solicitar la medida de aseguramiento. Es así que al carecer de aspectos de carácter subjetivo para sustentar la legal y debida forma una medida de aseguramiento, la Fiscalía no le queda otro camino que declinar en su solicitud y abogar por su libertad. Los otros 5 porque las evidencias de la Fiscalía fueron débiles. La Fiscalía concluye, señores, que ustedes para el día 21 de noviembre de 2019 ejercieron violencia contra el servidor público. La Fiscalía adujo que los jóvenes que tienen entre los 18 y 23 años de edad pertenecen a una organización criminal porque en sus hojas de vida les aparecen medidas correctivas por infracciones menores. Decirá no haberse probado que ustedes pertenecen a una organización criminal y en razón a ello no accederá a la petición de la Fiscalía y accederá a la libertad inmediata de todos y cada uno de ustedes. Entre los 6 jóvenes capturados que hoy quedaron en libertad, dos son del SENA. Soy estudiante. ¿De qué? De producción multimedia. Yo soy estudiante. ¿De qué? De producción multimedia. David, de 23 años, está próximo a ingresar al mercado laboral. Ahorita decidí entrar a hacer labor. John, de 19 años, trabaja en una empresa de ingeniería. ¿Qué hace ahí? Trabajos de plomería y electricidad. Brian, de 18 años, apenas se va a graduar como bachiller. Se necesitaban presentar resultados y uno de ellos firmó los resultados nosotros. Y Fabián está empezando su negocio. Tiene 23 años y a la salida de la diligencia mostró un cuaderno en el que lleva sus recetas de almojábanas. Porque le agradezco sacar una receta de almojábanas. Entonces fueron varias pruebas que estuvimos haciendo con unos amigos en la casa donde digamos balanceamos las fórmulas. Entonces ahí dice que por tanto de harina, por tanto de queso. Lo acompañamos hasta el kilómetro 4, vía La Calera, donde también tiene la venta de empanadas al horno. Y pues acá, digamos, acá sí ya tengo todo congelado, mis arepitas, todos los rellenos ya están todos bien y pelados, congelados. Todos fueron señalados de golpear policías. Realmente aquí se trata de unos muchachos. Algunos de ellos participaron en las protestas y salieron. Pero allí no hubo realmente cómo probar la tesis de la fiscalía que pertenecían a una iniciativa delincuencial organizada. A Fabián lo capturaron, según dice, cuando se disponía a colaborarle a un policía. ¿Qué era lo que usted quería hacer? Pues como tal haber entregado el casco que habían dejado tirado a algún policía o algo así. Al finalizar las diligencias, Fabián, sobre quien ni siquiera se pidió prisión, volvió a su negocio. Los otros cinco celebraron la decisión de la jueza que los dejó libres.